Una nota importante que se genera este día y bueno, es un caso que genera sin dudas más preguntas que respuestas. Hablamos de la muerte de un joven que cruzó la frontera sin avisarle de sus planes precisamente a quien debía de saberlo, a su propia familia. Lamentablemente ahora sus deudos viven con el dolor y no solo de haberlo perdido, sino de la incertidumbre de desconocer exactamente qué fue lo que pasó. Sadama Guayo nos tiene los detalles en exclusiva. La última vez que Paulino vio a su hermano fue al despedirse en una estación de autobús en Tlapa, Guerrero, cuando Albino de 18 años se preparaba para probar suerte en el norte de México. Él se vino a trabajar con los paisanos allá en Chihuahua, Hermosillo, Sonora, de ahí. Yo no sabía que si él iba a cruzar acá en la frontera. Paulino se quedó esperando la llamada de su hermano, pero fue semanas después que recibió noticias de él. Tras haber sido encontrado en un campo cerca de la frontera con Mexicali, Albino de 18 años fue trasladado a un hospital de San Diego, donde días más tarde perdería la vida. Tarde sábado se falleció y ni modo que ya vengo del camino, no queda de otro regreso para Tlapa y tengo que llegarle donde mi hermano. Paulino ha recibido ayuda del consulado mexicano, pero también de activistas y voluntarios que le han brindado un hogar temporal y el apoyo que necesita para recuperar el cuerpo de su hermano. Uno nunca sabe cuándo uno va a necesitar de otra persona. Le estoy ayudando a que se quede aquí con nosotros. El proceso es ir a identificarlos y después llevarlos a la funeraria, pero en este caso él no lo pudo identificar. Pero el proceso está lejos de terminar y las respuestas cuestan. Paulino no podrá recuperar el cuerpo de su hermano o saber qué fue lo que le ocurrió, sino hasta que pueda pagar los gastos funerarios. Porque no me han entregado informe y cómo lo levantaron, cómo lo trajeron. Estamos haciendo nosotros un evento, una kermes para recaudar fondos y todos sabemos que los gastos son fuertes. Por favor, les pido su apoyo para esta causa y vamos a tener el evento este sábado a 27 de julio de 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Cuando hablamos de cruzar la frontera nos referimos comúnmente a un sueño de alcanzar una vida mejor. En este caso, Paulino lo trajo a San Diego una pesadilla. Ahora su sueño es regresar a casa con su hermano. Reportando desde San Diego, Sadam Aguayo, Noticias Univisión San Diego.